Ya estamos de regreso y te lo había prometido, Carolina, que conocieras a una coyote. Se llama Carmen Juárez. Hola. ¿Cómo estás, Carmen? Carmen, mucho gusto. Tú vienes siendo la hija del patrón. Tu mamá te tiene a ti y tu padre tendría que haber sido el patrón, que sí te dio el apellido, pero no te dio nada más. Así es. Y posteriormente tu mamá se junta con un padrastro, ese padrastro te abusa, tu mamá muere y tú tienes que casarte con ese padrastro que te había abusado y con él tienes dos hijos más. Así es. Sí, pues la verdad sí, sí fue así. Una historia bastante dura, pero sí, yo me casé con él y de ahí nacen mis dos hijos, Estuardo y Erwin. Y creo que el padrastro también muere y ahí quedas tú a la deriva, él muere de diabetes y no sabes qué hacer y maneja un taxi, ¿no? Exacto. Ya para sacar adelante a mi familia, que son mis hermanas, que igual mi mamá me las había regalado, que son cuatro. Y luego mis dos hijos, pues sí me quedo con seis y me pongo a trabajar como taxista. Es difícil entender cómo es el trabajo del coyote. Al primero que cruzas tú es a tu cuñado. Yo llegué a este lugar por primera vez, fue con intención, primero de yo cruzar. Luego en el camino, pues por el amor a mi familia, decido regresarme. Me involucro con unos clientes que falsificaban papeles. Ellos me dicen, mira, cuando tú consigas un cliente que quiera irse a Estados Unidos, pasar por México, nosotros le vendemos las credenciales falsas. ¿Cuán peligroso es y qué emociones se sienten? Pues la verdad, sí es peligroso, ¿verdad? Sí, sí es peligroso. Yo les digo, en mi trayectoria, pues sí traje tal vez unas 500 personas, podría creer, entre niños, jóvenes, señores, señoras. Pero también fue secuestrada. Pero, es que tengo una pregunta, ¿qué es lo más difícil que te ha pasado en la frontera? Bueno, por Ciudad Victoria, en esa ocasión iba a Tamaulipas, fui secuestrada por los Zetas. Ahí estuve, me secuestraron a toda mi gente. Me tocó ver cómo llamaban a los familiares y les decían, mire, si no depositas ahorita te los voy a matar. Y yo estaba ahí, yo recuerdo que sí me dieron una llamada para mi casa y les dije, ustedes tranquilos, yo voy a estar bien. Hablé con ellos y todo, pero sí veía cómo los que no depositaban los iban apartando y les decían, bueno, los van a llevar a la casa del terror. Y luego, pues ahí ya no veía, pero luego sí me enteraba que los mataban. ¿Y cuánto costaba un paso? Yo les cobraba dos mil quinientos dólares. ¿Dos mil quinientos dólares? Hasta acá. Porque todo eso que tú hiciste era una cosa ilegal. Exacto, sí, sí, sí era. ¿Y cómo se produce ese cambio en ti? ¿Cuándo tú te encuentras a Dios? ¿De qué manera? ¿Cuál es el instante que te pasa eso en tu cabeza? Bueno, llega un tiempo de que ya mis hijos iban creciendo y uno de ellos me dice, mira, mami, yo creo que ya llegó el tiempo. Y yo voy a ser coyote como tú. Eso fue un boom para mi vida, fue algo terrible. Yo, no, eso no quería para mi vida. Yo no quería eso para mis hijos tampoco. Ella empieza con un pequeño stand de hamburguesas. Después de ser coyote. Claro, y después pone un negocio, un puesto ya más establecido de hamburguesas, que le pone Guateburger. Pero quiero que tú le preguntes ahora, ¿cuántos Guateburger tiene? ¿Cuántos? O sea, son varios. ¿Cuántos Guateburger? 115 restaurantes Guateburger. ¿Qué te pareció la historia? Es que me parece increíble porque creo que tiene un gran mensaje. Que por más difícil que se vean las situaciones, por más cosas que puedas pasar en la vida, siempre, si se quiere, se puede superar. La invitación que le hice a tus colegas, te la hago a ella también y te la hago nuevamente a ti, para que vayamos a ver esta boda. Una boda de dos deportados y quieren hacerlo junto al mundo, después de estos mensajes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!